La presidenta de la Cámara de Senadores critica a Carlos Mesa por expresarse sobre la supuesta falta de participación de la mujer y le recuerda que en su gestión de gobierno hubo presencia imperceptible de mujeres. No entendemos por qué el señor Carlos Mesa plantea que no existe en realidad una participación real de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Creemos que el señor Carlos Mesa se equivoca. Se equivoca en intentar menospreciar la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Se equivoca en intentar confrontar con las mujeres de la Asamblea Legislativa, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. La presencia de mujeres alcanzaba apenas a 28 mujeres en el poder legislativo de 157 representantes. Estamos hablando de que 28 mujeres versus 129 hombres, más de 100 asambleístas de diferencia.